Bueno, y ustedes, todos los venezolanos que nos están viendo, insisto, con los venezolanos, qué cosas. Ustedes se acuerdan de una gran compañía de publicidad que se llamaba el Grupo Gersi. ¿Se acuerdan? Aquí me encuentro con el señor Gustavo Gersi. ¿Cómo estás? Excelente. Muchas gracias. Saludos a todos los venezolanos, latinos y americanos que están viendo este programa en este momento. De verdad que es un placer estar aquí en Hispanicize, con Masi International, con BTL Network y contigo. ¿Formas parte de BTL Network y de Masi International? Sí, de hecho, Grupo 361 Integrated Marketing, que es la compañía que une a todas estas grandes empresas con experiencia en distintas áreas de marketing integrado. Somos parte integral de ese servicio, de ese grupo. Y Grupo 361, pues obviamente lo que hace es que trae todas estas experticias y las pone al servicio de todos sus clientes. Grupo Gersi, que es nuestra agencia en Venezuela, que hoy en día está en distintos países de Latinoamérica, es la parte de publicidad a la cual se le han agregado empresas de mercadeo experiencial, eventos y promociones, PR y gerencia de imágenes, punto de compra, shopper marketing y toda una gama de servicios que cierran con esto que es el mundo digital, donde Digital Marketing ahora tiene que tener una elevación estratégica para que entendamos cómo entrar en ese mundo digital. De hecho, mucha gente está experimentando, se están generando nuevas tecnologías, nuevas maneras de comunicarse con las audiencias y yo creo que la clave está en eso, en entender de que esto es un mundo cambiante, las tecnologías van cambiando de forma acelerada y lo que yo estaba comentando es que me encanta ver, por ejemplo, que un estudio de televisión hoy en día es tan sencillo como este estudio audiovisual digital, lo cual me tiene maravillado que tengamos una tecnología como lo es Abra, que permite llevar la radio con imágenes en tiempo real a todo ese mundo digital que además, como te dije anteriormente, trasciende pues obviamente la geografía. Y esto lo que le va a permitir a las marcas es tener una herramienta más para compartir contenidos de interés entre marcas y consumidores y compradores. Excelente. ¿Y desde cuándo comenzaron acá a trabajar, digamos, en el mercado de los Estados Unidos, el mercado hispano y anglo también, el grupo Gertz? Sí, señor. ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, el grupo 361 tenía ya aproximadamente 10 años trabajando en el proyecto de Norteamérica. Nosotros ya estamos en 13 países de Latinoamérica y esta entrada a los Estados Unidos la estuvimos estudiando por mucho tiempo para garantizar que entrásemos correctamente. Y de hecho, en un inicio queríamos solamente concentrarnos en el mercado hispano, pero entrando al mercado con la oferta de servicios integrada que tenemos tan amplia, dio pie a que algunos clientes del mercado anglo también estuviesen interesados en nosotros y en cómo nosotros brindamos ese servicio. Entonces, hoy día manejamos marcas en los Estados Unidos, manejamos marcas en las Américas y manejamos marcas también, pues obviamente, solo en el mercado hispánico. Y de hecho, estamos aquí en Hispani Sides, tremendo evento, además espectacular, con presencia de muchas marcas, extraordinario. Hay marcas como Florida Blue, Procter & Gamble, Coca-Cola, Target, o sea, tantas empresas importantes que se dieron cuenta que los latinos no somos solamente señoras de servicio y cortadores de grama, sino que hoy en día los latinos estamos en la política, estamos en los negocios. De hecho, el grupo que más está creciendo en Estados Unidos es el grupo de los hispánicos, que hoy en día sumamos más de 53 millones de personas o el 17% de la población. De eso se dieron cuenta los políticos rápidamente y por eso es que tú ves tanto político hablando español, buscando votos, porque hoy en día somos un voting force en los Estados Unidos y somos bilingües y somos educados y somos crecientes y hoy en día representamos 4 trillones de dólares aproximadamente de poder de compra. Una cosa increíble. Y eso es un mercado que hoy en día es muy importante para las marcas y está siguiendo una tendencia de crecimiento bien acelerada. Y cuéntanos algo un poquito íntimo, ya yo sé que es una pregunta a lo mejor muy amplia porque cada cliente tiene un requerimiento específico, pero ¿cuál es la tendencia ahorita en el marketing que ustedes pueden asesorar? O sea, ¿cuál es el servicio que mejora, digamos, puede traer resultados para tu marca, hacerte crecer? Fíjate, para cada cliente y cada marca hay una fórmula distinta. Y esa es la clave de lo que nosotros ofrecemos, porque con expertos en distintas áreas del mercadeo comunicacional, nosotros podemos identificar cuál es el reto y en el momento que vive la marca o ese proyecto que tenga el cliente en la mano y trabajar específicamente en soluciones que estén hechas a la medida para ese cliente. Y como te decía, de repente una marca tiene un tema de prueba de producto o de awareness, conocimiento y darse a conocer como marca. O un problema en el punto de compra, porque resulta que si ves la campaña televisiva o ves los medios masivos y ves una promoción, va al punto de compra, pero en el punto de compra otra marca hace un mejor trabajo que la marca del cliente y pierden la compra en la última milla, como se llama en Shopper Marketing. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos dónde está el reto del cliente y trabajamos para solventar ese reto con la colaboración de la empresa experta que brinde el servicio para resolver ese problema en específico. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una marca grande que está en medios masivos y que probablemente tiene un reto puntual en punto de compra, que una marca que están haciendo, que no la conocen en el mercado y que hay que darla a conocer primero que nada. Entonces, aplicamos la solución que mejor ataque el problema o la oportunidad que tenga esa marca en particular. Por eso te decía que no hay una cosa mejor que la otra, ni un cliente que tenga la misma situación que otro. Entonces, lo tratamos como un paciente. De hecho, yo creo que el mejor símil que tenemos en Grupo 361 es que somos como el médico de cabecera del paciente. Tomamos al paciente, analizamos, pues obviamente, con un estudio clínico, cuál es la dolencia que tiene ese paciente. Y entendiendo la dolencia, si es un tema cardiológico, pues traemos al cardiólogo y lo involucramos en la solución para tratar el problema cardiológico. Si el problema es un problema oftalmológico, traemos al oftalmólogo para resolver ese problema. Y en ese diseño estratégico de cuál es la solución colaborativa que requiere la marca, es donde nosotros nos diferenciamos. No somos una agencia de publicidad, a pesar de que tenemos tres en el grupo. Tenemos una empresa hispánica en Dallas que se llama Company Jones, cojones en español. Tenemos Grupo Gersi y tenemos la bodega creativa. Interesante que la bodega creativa se llama la bodega creativa porque trabaja temas de punto de compra, trabaja temas de POP, trabaja temas de esa comunicación en la tienda que tiene que ser distinta a la comunicación masiva. Porque aquí es lo que muchas marcas han hecho en el pasado erróneamente. Toman una campaña de televisión o una campaña gráfica masiva y agarran el key visual, como lo llaman los clientes, o la visual clave, y hacen el material POP así. Sin entender que en el punto de compra los motivadores son diferentes. Temas de precio, de entendimiento de categorías. Por ejemplo, ¿cuántas marcas de shampoo o de cuidado del cabello hay hoy en día? ¿Cuál es el gran problema de la mujer? La confusión. Para cabello rizo, para cabello liso, para el verano, para el... Increíble. Entonces, uno de los roles, material de punto de compra, en esa categoría es justamente orientar la solución para esa compradora. Otro ejemplo. ¿Quién compra las Barbies de las niñas? Las mamás. Las mamás y los papás. ¿Y qué pasa cuando vamos para allá? Es que nos encontramos en una tienda de juguetes y hay 200 Barbies, o diseños de Barbie, y 700 accesorios. Entonces, ¿qué compramos? ¿Para quién debemos hacer la comunicación de punto de compra para Barbie? Para las mamás y los papás, no para los niños. Los niños ya expresaron que quieren una Barbie. Cierto. Pero el comprador no necesariamente siempre es el usuario final del producto. Y esa es la clave. Entonces, eso es lo que hacemos en Grupo 361. Analizamos estratégicamente la marca, la necesidad específica, en qué estadio puntual es en el que tenemos que trabajar. Y si es un tema de televisión, o medio masivo, o digital, o redes sociales, cada cosa tiene su característica particular, pero siempre siendo absolutamente leales a la estrategia de la marca. ¿Y qué tan importantes son las redes sociales hoy en día para una marca? Yo te diría que las redes sociales son el nuevo medio masivo. Con una cosa adicional. Uno se entera primero de una noticia hoy en día. Por un medio digital, vis a vis lo que era antes la televisión o la radio. Eso no significa que la televisión y la radio no tengan un rol. Pero es que hoy en día el tema de la inmediatez y de la propagación, como lo llaman viral, que existe, corre mucho más rápido en estos medios que en un medio masivo. Entonces, yo creo que se convirtió en el nuevo medio masivo, en el nuevo medio masivo inmediato. De hecho, hoy en día tú tienes reporteros en la calle que no son reporteros. Son gente que está en la calle. Ese consumidor, ese comprador, es un reportero. Tiene una experiencia de marca. Si es buena, la propaga. Si es mala, también. ¿Y qué pasa con el manejo de las redes sociales? Que la clave está en la estrategia de que no hay que parar la red social. Hay que saberla manejar, saber articular la solución, la respuesta de un usuario molesto, por ejemplo. Muchas marcas dicen, no, 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 eso hay que frenarlo. No. Tú no puedes frenar el medio digital. No puedes frenar la red social. Porque la gente está hablando de su experiencia. Y la experiencia que tuvo con la marca, buena o mala. Tienes que dejarlo correr y responder. Y las marcas que han sabido responder en redes sociales a los problemas particulares de un usuario han sido marcas que han triunfado. Porque nadie es infalible, nadie es perfecto. Las marcas tampoco. Vamos a tener un momento en que fuimos a un restaurante de comida rápida y tuvimos una mala experiencia porque la chica que nos sirvió el producto se equivocó, no lo hizo a tiempo, pasó cualquier cosa. Y vamos a hablar de eso, de esa experiencia. Entonces, para mí, la mejor publicidad hoy en día es la que decimos los consumidores a través de las redes sociales sobre las marcas. Por eso hay que saberlas manejar. Así es. De respuesta inmediata, hablaste de viralización. Yo todavía no entiendo cómo es que una persona, un usuario, se graba a sí mismo con su celular cantando una canción y de repente ves que el video se viralizó. Y de repente ves unas personas que están trabajando en su producto que hacen un comercial, que con esfuerzo y presupuesto lo hacen y de repente lo ven dos mil personas, pero ahí está otra chica que cantó la canción, la vieron cinco millones de personas. ¿Cómo te explica este fenómeno? Viste en la clave de lo que significa el nuevo mundo de las comunicaciones. La gente que está involucrada en una red social está involucrada porque hay elementos en común que unen esa comunidad y comparten valores o comparten formas de ver las cosas o comparten hasta, inclusive, la superficialidad. En estos días se viralizó lo del vestido que si era negro y blanco o era morado y marrón, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Al final del camino el tema es que la gente no quiere que le vendan nada en las redes sociales. Exactamente. La gente lo que quiere es comunicarse, participar, conectar, entretenerse. Las marcas que han entendido esto de forma inteligente han querido formar parte de la conversación, del dialogue que se genera en redes sociales y no simplemente vender algo. Yo creo que la clave al final está en entender esa diferencia. El medio televisivo, si lo recordarás, te hace un comercial y pone el comercial al aire y eso es un medio unidireccional. Está mandando un mensaje de yo marca, te ofrezco esto, te estoy vendiendo. Medio pasivo. ¿Qué pasa con el medio digital? Es un medio de una conversación. Cuando tú estás en un medio digital o estás en una red social, se forma una conversación. Y esa conversación, si el tema o el contenido no es interesante para mí y lo que siento es que me están queriendo vender algo, simplemente me desconecto. Total. ¿Por qué no me interesa esa conversación? No quiero que me vendas nada. Entonces, las marcas inteligentes, ¿qué han hecho? Formado parte de esa conversación. Han escuchado a las personas. Han querido formar parte de esa comunidad. No de manera pasiva, de manera activa, pero sin el rol de vender al final. En el último momento, por supuesto que el interés comercial está, pero está en el cómo. Tú logras cautivar a esas audiencias para que la audiencia diga, wow, esta marca piensa como yo, le intereso yo, le interesan mis cosas. El millenial hoy en día quiere que las marcas sean socialmente responsables, que sean responsables con el medio ambiente. Ese movimiento green de los millenials hoy en día es enorme. Las buenas causas. La gente está más preocupada por los temas sociales, los temas políticos. O sea, al final de eso se trata. Si una marca es inteligente y se involucra y forma parte de esas conversaciones de relevancia y de importancia para cada quien, entonces lo logran. Pero si lo que queremos es vender un producto, entonces venga a comprarme mi café o venga a comprarme mi... Estamos fritos. Ahí lo tienen, tremenda respuesta. Brillante, Gustavo Gersi. Pero es la realidad, no es nada brillante, realmente es la realidad. Es brillante. Es escuchar a la gente. Ha estudiado y tiene muchísima experiencia. No, tranquilo. ¿Dónde podemos escribirte, encontrar los servicios de ustedes? Bueno, grupo361.com, es nuestro URL, ahí están todas las informaciones que puedan querer de la compañía. Pero además de eso, pues obviamente... ¿Social media? Mi social media. Bueno, yo trabajo con todos los medios y es Gustavo A. Gersi, con I griega. Gustavo A. G-H-E-R-S-Y. Todos mis social medias están abiertos. Soy un tuitero por excelencia. Me encanta compartir conocimiento, información. No tengo ningún tipo de celo de nada y de verdad que encantado y maravillado con esta tecnología que nos está permitiendo hablar con tanta gente en tiempo real en un estudio audiovisual digital. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer. Más nada que agregar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen una tarde espectacular y los que puedan, vengan a Hispanic Science y disfruten de esto. Gracias. 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 Gracias.